El rojo delata mi rostro Muy sospechoso, un semblante peligroso Si una psicociente mano te encorre Tu estúpida muere y te estira de plomo Con ese ruidito lo he grito mentono Las apariencias engañan Cuídense del agua manzan No me revuelvo en el lodo mariente No somos puertos, no somos puertos Los chapulines, lustrosos y calientes Si el río suena trae piedras Si no hay respeto hay ofensa Se me atraviesa un rugen Metra llegan mi clave y mi nombre Con el a las piezas Surte el efecto la barbona negra En el padre 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 Mantengo este recorrido No me desvió No me desvió del camino Lumbre al cigarro Le calo y suspiro Me pierdo en el rumbo Nos vemos amigos Esta es su historia No solo un corrido Que queda el recuerdo Mientras yo esté vivo Lo un boom Jomro hay sido con hoy Jomro hay sido con el Jomro hayufen Jomro con el barbona negra Jomro aquí del sol Jomro y �ill licení Zom Aztec Gracias.